Yo voy a estar con ustedes compartiendo y regalando este espacio que vamos a tener pero en este momento regalémosle un fuerte aplauso a la Universidad de Los Ángeles que va a estar con nosotros y desde eso hace falta También vamos a invitar a todos los que tengan el gusto de acompañarnos cada uno con la interpretación de los italianos, cada uno de las bandas, un ensamble de hoy en 2018, cuantos, manda a ser y nos unimos en un acto de comunión para mostrarles también a todos los jóvenes que luchen por sus sueños que las mujeres pueden lograr, que no están solos, que tenemos una madre que nos acompaña y que el día de hoy es a quien venimos a celebrar Entonces vamos a empezar este día con este pequeño punción que vamos a tener así que todos están por acá Bienvenidos y que lo disfruten ¡Gracias! 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 Gracias.